Hola amigos yo soy Vixan, bienvenidos una vez más a mi canal y a esta nueva pelea de celulares y bueno por un lado tenemos el Galaxy A32 y por el otro lado tenemos al M32 antes de seguir quiero agradecerles que estén aquí una vez más conmigo compartiendo este video por cierto ya saben el apoyo es su combustible o gasolina de este genial canal así que ya saben dejen su poderoso y valioso like, eso contribuye muchísimo para que ellos sigan creando contenido vamos por el diseño, el A32 está inspirado en la serie S en la parte de atrás completamente liso, no muy brillante, casi mate y nos vamos a encontrar 4 cámaras y un flash de forma vertical el M32 marca la diferencia con un acabado totalmente brillante con unas líneas verticales y el módulo de las 4 cámaras hace un cuadrado y el flash sale de este módulo los materiales son vidrio y policarbonato, o sea plástico en ambos adelante no hay diferencias del mismo tamaño de pantalla de 6.4 pulgadas con un notch en forma de gota son unos teléfonos medianos con un peso similar el A32 llega a los 184 gramos y el M32 alcanza los 196 gramos más adelante veremos por qué esa diferencia de peso el display, ambos comparten tecnología Super AMOLED con una tasa de refresco de 90 Hz 800 nits de brillo, alta resolución, alta densidad, alto brillo para hacer unos celulares de gama media ambos tienen un ratio de 29, la performance es igual ambos tienen el procesador Helio G80 de MediaTek sí, es un procesador gaming de gama media con diferentes versiones de RAM y almacenamiento que van desde los 4 GB de RAM y con 64 de almacenamiento hasta alcanzar los 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento aunque en el A32 tenemos una versión que llega hasta los 8 GB de memoria RAM cámaras, 4 cámaras en el módulo principal para ambos, sensor principal de 64 megapíxeles con un ultra gran angular de 8 y 2 restantes de 2 megapíxeles, o sea un macro y uno de profundidad aunque en el M32 estos dos últimos sensores son de 5 megapíxeles en la parte delantera tenemos un sensor de 20 megapíxeles y ambos graban video a resolución Full HD la batería, y aquí es porque el M32 pesa más y ya vas a ver por qué en el A32 tenemos una de 5000 mAh, mientras que en el M32 esta alcanza los 6000 mAh más capacidad, más rendimiento de batería, aunque si utilizas el NFC pues en el A32 tienes esa conexión mientras que en el M32 no la tienes como ven son pocas las diferencias, donde si encontramos una importante pues también es en el precio aparte de la batería, en el A32 para la versión más básica llega a los 280 dólares y el M32 cuesta unos 190 dólares, o sea casi 100 dólares menos ¿Qué pasa Samsung que creen que acá en Latinoamérica somos millonarios, que cagamos dinero? y digo esto porque el M32 está disponible solo en la India y el A32 para nosotros los latinos aunque de buenas fuentes desde julio el M32 ya llegará a México y de ahí algunos países latinos y bueno amigos hasta aquí esta pelea de celulares, esta pelea de galaxies si fue de información, si fue de utilidad o si fue de entretenimiento pues ya saben lo que tienen que hacer dejen su poderoso y valioso like, suscríbanse si no están suscritos a este canal genial de celulares amigos yo soy Vic, hasta la próxima, adiós, chao chao cierto, antes de olvidarme, sigan siempre palante palante como un elefante ¡Suscríbete al canal!